Este fin de semana arranca el campeonato de segunda división. El elenco de Mayeco Unido está trabajando en doble jornada para llegar en buenas condiciones al primer encuentro de este torneo frente a Naval de Talcahuano como local el domingo 26 de agosto a las 16 horas. Los hinchas están con la confianza que al fin del proceso se cumplirá el objetivo de ascender de categoría por la calidad del cuerpo técnico y jugadores. La gente tiene que saber que el equipo se ha entrenado bien y que tenemos buenos jugadores y bastantes jugadores porque la reglamentación llegó tarde y nosotros teníamos 24 jugadores incorporados reconociendo que Julio Inaí no puede participar aún por lo tanto teníamos 23 disponibles y de los 23 son 3 arqueros. Hay 20 jugadores para 10 puestos que me parece muy bien y después ya al conocer el reglamento nosotros tuvimos que sobre la marcha acudir a juveniles años 97. Hay que tener dos en el banco y tienen que jugar el 50% de los minutos que juegue el equipo. Y lo otro también de que la pretemporada ha sido bastante buena porque no hemos tenido jugadores lesionados que es uno de los temas más importantes. Solamente tenemos un problema con Carlos Rivera que tuvo una tendinitis importante que se está recuperando y con un problema lumbar el Soguzmán que también se está recuperando. Yo creo que ellos van a llegar bien al fin de semana y vamos a contar con toda la gente. Yo veo una lucha muy importante, muy competitiva para poder estar citados primero y después para alinear en el once titular. Marcos Plaza es uno de los refuerzos de Mayek Unido de cara a la temporada 2015-2016. El talentoso volante llega a la tienda roja con paso por equipos como Iberia, Coquimbo Unido y Ranguer de Talca. Esta semana es muy diferente a las otras cuatro que tuvimos al empezar porque es una semana de inicio torneo, se maneja con otra ansiedad, estamos expectantes de empezar de la mejor manera, hemos trabajado muy bien y por eso queremos que todo resulte bien el día domingo. Tenemos un rival duro que se caracteriza por tener un juego guerrillo y nosotros hemos podido en este mes lograr un equipo compacto y de buen fútbol. Pero estamos tranquilos, con muchas ansias como digo, pero con la seguridad de que va a salir todo bien. El ex seleccionado a sus 20, Richard Leighton, es el candado del Pórtico de los Leones Rojos para esta temporada. La ansiedad normal de un inicio torneo, pero con una tranquilidad tremenda de que hay un gran grupo de profesionales que están a cargo nosotros, un grupo de personas que son nuestros compañeros y grandes futbolistas así que se ha trabajado de buena forma y hay que esperar que se pueda ratificar el día domingo. Llegué a una institución muy ordenada, que tenemos las condiciones para poder trabajar tranquilos. Lo que más preocupa al director técnico Gerardo Silva es no haber realizado una práctica de fútbol en cancha de pasto natural por el frente de mal tiempo que afectó a la región. La cancha 1 del estadio se facilitará solo para el encuentro de este domingo 16, donde Mayeco Unido inicia su participación en el campeonato de segunda división como local frente a naval de Talcahuano.